Soy un hombre graduado, gradualmente consumido Que no piensa en los otros y que tiene un par de amigos Un hombre duro y hecho que se come sus desechos Que responda a la mínima provocación Un hombre que ya no puede más Me siento solo en la sala de estar Mi morra se fue con un gordo ya Fabel te odio por llevarte mil ya Ay no, no puedo más Me siento solo en esta sala llena Ay no, no puedo más Delgadillo vuelve pronto a mi vida Soy un hombre graduado, gradualmente consumido Soy un hombre graduado, gradualmente consumido Soy un hombre graduado, gradualmente consumido Soy un hombre graduado, gradualmente consumido